¡Suscríbete! Ha limpiado la cocina, ha preparado la leche y ahora va a contarme todo lo que nos ha dicho el médico. Y subirá para enterarse mejor. Mira que no hay persona más cotilla en este mundo que esta señora. ¿Y qué quieres que le hagamos? ¿Ella es así? Ya, pero siempre tenemos la casa llena de gente. Tampoco exageres. Solamente ha venido Doña Pilar, el médico y la muchacha. Ya, pero Doña Pilar cuenta como 40. Y ayer vino una señora a ver el piso y se metió por todas partes. ¿Y qué quieres que le haga? Si Doña Pilar quiere alquilar el piso en cuanto nos hallamos. Ya, pero siempre tenemos la casa llena de gente. ¿Y si alguno de los que viene se da cuenta de algo? Estad de tranquilo, nadie se va a dar cuenta de nada. Si el nene se nos ha puesto malo, no podemos dejarle ahí morir. ¿Ah no? Bueno, da igual. Y Carla, ¿por qué pardo tanto? Se habrán chacenido por el dunque. ¿Y si se han fugado los dos? La maceta está ahí, no hay por qué preocuparse. Ya, pero yo tenía el diamante. ¡Ay, quieres estar de tranquilo, estás muerto de miedo! Hola, ¿qué hay? Hola. ¿Cómo estás, nene? Igual de siempre, sirve igual de mejor. ¿Son las medicinas? Sí, ahí está todo. La jeringa, el antibiótico, las inyecciones, el alcohol y todo lo demás. ¿Viste al duque? Sí, claro. ¿Y qué dices? Nada. Se une, todo marcha perfectamente y podemos estar tranquilos. ¿Y la enfermedad este? No le importa. Mientras no se muera, claro, si se muere podríamos tener problemas con la documentación. ¿Y el asunto de mañana se hace o no se hace? Pues todavía no lo ha decidido. Iremos más tarde a reunirnos con él. ¿Ha sido un coche? Sí, lo tengo abajo, él no lo necesita. ¿Y le has dicho lo de la enfermera? Sí, y tampoco le importa. Siempre y cuando tengamos sangre fría, claro, y no nos vayamos de la lengua. El caso es que se cure. ¿Entonces? Entonces nada, a no tener miedo y a esperar. Pilar. Doña Pilar. Abre, no, espera. Tú, entra adentro, que voy a haceros un famoso simpecito. Espera. Abre, abre ya. Buenos días, doña Pilar. Pase usted, pase usted. Muchas gracias. Tanto, bueno por aquí. Buenos días, doña Carla. Buenas tardes, doña Pilar, encantada de verla. Lo mismo le digo. Muchas gracias. Qué casualidad, que acabo de llegar a casa y la chica me ha dado la noticia. Y he subido enseguida, claro. Pero qué barbaridad, qué mala suerte. Como lo ve señora, ¿quiere usted sentarse? Sí, claro que sí. He subido para hacerles a ustedes compañía. Y hasta me he traído el ganchillo. Supongo que no les molestará. Supongo que no les molestará. No, verdad señora. Si nos encanta, tenedla aquí. Pero lo siento es que este es la butacita y ha de tener más luz. Muchas gracias. Como te voy a quedar aquí un buen rato, pues así, al mismo tiempo que les acompaño, termino este tapete. Sí, hombre, sí. Que en algo hay que pretenerse. Esta pata de la butaca se está moviendo un poco. ¿Sí? Pues no nos habíamos dado cuenta. Sí, un poco se mueve. De sentarse en los brazos, claro. Lo de siempre. Pues ya les digo. ¡Qué barbaridad! ¿Y ustedes qué pensaban que era solo un pequeño resfriado? Pues ya ve, una pulmonía doble. Habrán ustedes comprendido que tenía yo razón en mandarles a don Vicente. Y pueden estar tranquilos con lo que les diga, ¿eh? Porque es un médico buenísimo. Y de toda mi confianza, cuando murió mi marido, fue el que le curó. Uy, usted no murió. Tiene que estar deshecha. Imagínese, ¿no? ¿Y su esposo? En la alcoba con papá. No se separa de su lado. Pobrecito mío. Una enfermedad así, pillarle tan lejos de la patria querida. Efectivamente. ¿Y el enfermo? Supongo que también estará deshecho. Más que deshecho, yo diría que está podrido. Él es el peor de todos. Pues al peor, claro. ¿Y le duele? ¿Lo qué? No sé, lo que sea. No, eso no. ¿Y para que yo me entere? ¿Qué le ha dicho don Vicente? Nada. Va a someterle a un fuerte tratamiento con antibióticos para ver si la enfermedad remite. ¡Claro que remitirá, pobrecito mío! ¿Y ha empezado ya el tratamiento? No. Acabo de ir a buscar todo lo que nos ha recetado la farmacia. Y estamos esperando a que venga una enfermera. Ah, muy bien pues. Porque se supone que hay que inyectarle cada dos horas. Y claro, el médico ha visto conveniente mandarnos a una enfermera. Ah, claro que sí. Me parece muy bien. La cuestión es salvarle la vida. Pero, si no se muere, ¿se vuelven nascos a Venezuela o se quedan aquí? Hombre, todavía no lo hemos decidido. Claro, claro. Pero es que, claro, a mí me interesa saber si se muere o no se muere. Comprenderá usted, señora, que en estos momentos... Claro, claro. Pero, hijo, los negocios son los negocios. Buenas tardes, doña Pilar. ¿Qué tal, don Federico? Uy, qué mala cara tiene, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal está papá? Ahora está despierto. Ah, perfecto. Voy a entrar a ver. Te acompaño. Pobrecito mío, hay que darle ánimos. Papá, está doña Pilar. Pasa usted, pasa usted. ¿Pero has visto? ¿Qué? Se ha traído hasta el ganchillo para hacerla muy contilla. Es que se va a pasar aquí toda la tarde. Bueno, cuando quiera la echamos. ¿Cómo está, nene? Muerto de miedo. ¿Pero por qué? ¿Por la enfermedad? Por todo. Se supone que le vamos a dejar tirado. ¿Tú le has dicho que no estaba hablando con el duke y que puede estar tranquilo? Que todo marcha perfectamente. Sí, pero no se fía. ¿Quiere leer el periódico? No hay nadie. Es el periódico. Es el periódico. No. Que traigas aquí, te he dicho. Que traigas el periódico. ¿Ves? Nada. Lo mismo de siempre. Despiste general. ¿Quién era? El periódico. ¿Algo? Nada. Pues va a ver lo que quiero leerlo. ¿Pero cómo va a leer el periódico con la fiebre que tiene? Así se entregará. ¡Pero que se puede poner peor! ¡Hombre! No, señora. No se preocupe. ¿Y qué tal lo ve usted, doña Pilar? Pues bastante bachu, bachu. Pa' que nos vamos a engañar. Además tiene un susto. Pero claro, en realidad es para tenerlo. ¡Pero es que no van a abrir ustedes! Sí. Ya voy yo. ¿Abre María? ¡Ay! ¡Para sugerida! ¿Para sugerida? Pues me envía don Vicente. ¿Don Vicente? El doctor. ¿Don Vicente ha quedado con el corta? El de la calle Jalantaro. ¡Claro que sí! Don Vicente, nuestro médico. ¿Y por qué no abrí usted, don Vicente, hermana? ¿No son ustedes los señores González? Sí. ¿Y no habían pedido ustedes una enfermera? Sí. ¿Eso habían pedido? ¿Una enfermera? Pues resulta que todas las instituciones que había en la clínica estaban ocupadas. Porque se han ido de público a programar a la rosa. Y don Vicente me ha enviado a mí para que cuide del enfermo. Pues se ha hecho muy bien don Vicente enviándola a usted. ¿No les parece? Sí, sí. Síntese, hermanita. Síntese. Muchísimas gracias. Y que Dios me lo pague. ¡Ay, qué butaqueta tan cómoda! ¿Verdad que sí? Muy cómoda. Qué calor, ¿verdad? Sí. Muchísimo. En verano, ya se sabe. ¿Ya han traído las medicinas que encargo don Vicente? Sí. Ahí está todo. Las acabo de ir a recoger yo. Yo también traigo aquí apuntado a las instrucciones que me ha dado el doctor. ¿Dónde está el enfermo? Eh, no se ha ido haciendo yo. ¡Por Dios! ¿Y cómo le permiten que esté leyendo el periódico con la fiebre que tiene? ¡Pero hermana! ¿Qué? ¿Cómo es que sabe que está leyendo el periódico? ¿Pero cómo sabe usted que está leyendo el periódico si está enterrado en la habitación? Pues lo que ocurre es que al llegar a la casa la portera no estaba. Y en ese momento bajaba el repartilote de los periódicos. Y me ha atrevicho si sabía dónde vivían los señores Juanfales. Y me ha dicho que vivían ustedes aquí en el ático. Y ahora, al ver, no lo veo en ningún periódico por aquí, he pensado que se lo había dado al enfermo para que se entretenga. Pero, en fin, con la fiebre que tiene no debería de leer. Bueno, tampoco tiene demasiada importancia. Esperemos que con la hilo de la gracia divina el enfermo se repoma cuanto antes. Muy bien, muy bien. El alcohol, el algodón, el antibiótico, el disolvente, la ceregrilla... Todo perfecto. Pero qué calor. Jesús, Dios todo poderoso. Un poquito de agua. ¿Me daría usted un poquito de agua para el de la ceregrilla? Pues no faltaba más. Ahora mismo se lo traigo. Pero qué calor. Como he venido andando desde la clínica hasta aquí. Estoy sorfocadísima. Si supiera de ustedes el calor que hace en la calle. Bueno, usted que es la que ha ido a la farmacia, lo sabrá. Eh, yo no he notado tanto. Claro. Mira qué graciosa. Como hay usted en coche, así cualquiera... Oiga, señora. Sor María de los Ángeles. Vale. Adiós. Y a usted... Bueno. Sor María de los Ángeles. ¿Cómo sabe usted que yo ya no como? Es verdad. Qué monja tan listorra. ¿Por qué soy listorra? ¿Por qué va a ser? Porque nos ha gustado y todo. Pobrecita de mí si yo no sé nada. Entonces, lo del coche. ¿Es que no tienen ustedes coche? Sí. ¿No ha ido usted con él a la farmacia? Sí. ¿Pero cómo lo sabe usted, hermana? Pobrecita de mí si yo no sé nada. Lo que ocurre es que he visto en el papel que me envían en vuelta las medicinas que las han comprado ustedes en una farmacia de Iturrama, en lugar de aquí en Mendevaldea. Y claro, si nunca soy gente como este, no se toma un taxi por gusto si se puede ir en Vía Vesata tan lejos. Entonces, he pensado que tienen ustedes coche y que al mismo tiempo que ha ido con él a la farmacia, ha aprovechado el viaje para dar un paseo y visitar a algún amigo que vive por allí. ¿Es eso verdad? Bueno, sí. He ido a dar un paseo por Avejeras. Es que, como está todo el día con la primera de papá, que no tiene en casa y hace tanto calor... Verdaderamente llevamos unos días terribles. ¿Y ustedes? ¿Por qué no se quitan las chaquetas? A mí no me importa que estén en mangas de camisa. A no ser que se las hayan puesto porque haya venido esta señora de visita. Bueno, digo yo que será una señora de esta casa. Porque como no veo bolso ni esas cosas... Además, ¿no es que no tiene nada de señora de familia, verdad? Mire usted, hermana. Yo vivo en el entresuelo. Y estos señores que han venido hace poco de Venezuela me tienen alquilado este ático, que también es mío y que aquí lo han guardado. Además de estos dos pisos, tengo una tienda de ropa de niños de la que me ocupo yo misma. Vivo sola, con una chica que se llama Rosa y es Violite. Y yo soy Pilar Pancudo, viuda de Álvarez, para servirle a Dios y a usted. ¿Qué? ¿Quiere saber algo más? No, por Dios, si ya tengo bastante. ¿Y ustedes? ¿Por qué están metiendo? ¡Ay! Ese tapete que usted está haciendo es precioso. ¿Le gusta? Muchísimo. Si yo tuviera tiempo para hacer tapetitos, con la falta que nos están haciendo en nuestro convento. Verdaderamente es precioso, ¿no les parece? Muy bonito. Sí, preciosísimo. Y tienen ustedes un piso muy bonito. Y la terraza es muy rica. Y que flores tan bonitas tienen. Con lo que me gustan a mí las flores. Sí, a mí también me gustan mucho. Lo que no entiendo es que hayan regalado todos los fiestos y hayan dejado uno sin regalar. Esta rosa era buenísima. Pues yo misma la regué esta mañana. Se me ha tenido que pasar. ¿Qué va? Si por lo menos hace dos o tres días que no la ha regado. Hay que ver. Pero si está la planta seca. ¿Qué es la señora? Sí que lo está así, pero no tiene importancia. Claro está que no. Además, yo me encargo de regarla y ya verán qué bonita se pone. En nuestro convento tenemos un pequeño jardín. Y nuestra querida madre superiora siempre me encarga a mí que me ocupe de él. Porque dice que tiene un don para las flores. Y es que me gustan tanto. Bueno, ahora vamos a ver al enfermo. Pues si quiere usted pasar, yo lo acompaño. Pásen ustedes primero. Tenemos que quitar esta maceta de aquí. ¡Dejada! ¿No ves que se podría dar cuenta? Yo tengo mucho miedo. Pues no hay que tener miedo. Sobre todo tenemos que estar tranquilos. Pero tú no lo tienes. Se ha fijado en todo. Se da cuenta de todo. Viene por nosotros. Pero no. Que son todo casualidades. No es más que una monja cotilla. Son demasiadas casualidades en tan poco tiempo. ¿Por qué ha sido tan dejada por las medicinas? Pues las compré en la misma calle de tú que después de estar con él. ¿Y por qué no en este barrio? En la calle de al lado hay una farmacia. Pues ni que más va a comprarlas en un sitio o en otro. De todas formas, hay que pensarlo en todo. Sé mucho mejor lo que hay que hacer. ¿Eh? Conoce el mundo mucho mejor que tú. O sea que calle. Sí, pues en este caso no lo has demostrado. Que tú calles el dicho. ¿Habéis visto? ¿Qué? Estamos en peligro. Mira, sois idiotas los dos. ¿Eh? Estáis nerviosos. Y con nervios no vamos a ninguna parte. Tenemos que estar tranquilos. ¿Pero tú has visto lo de la maceta? ¿Por qué no lo has regado? ¿Y cómo iba a suponer? Pues hay que suponerlo todo. ¿Y tú? ¿Suposiste algo cuando fuiste como la medicina tan lejos? ¡Basta ya! Que basta ya. Lo que tenemos que hacer es estar tranquilos. Estos son solo casualidades. Así que para permanecer calmados y dejarme hablar solo a mí, por favor. Sed naturales. Y calla. Que ya viene la monja. Bueno. No lo pongo tan mal como pensaba. Bueno. Desde luego, en cuanto ha visto a la hermana, parece que se ha animado mucho. Hasta se ha levantado y todo. Es que mi hermano es tan piadoso. Por eso me permitió darle una estampita de la Virgen de los Desamparados. Le ha dado usted una estampita. Que si se encuentra peor, sería conveniente que viniese un cura a confesarlo. ¿Ah, sí? ¿Y qué le ha dicho él? Ha dicho algo tan baja que ni le he entendido. Algo de mi madre o el infierno. No sé. Estará delirante. Como está tan débil. Bueno. Pues por el permiso de ustedes, voy a lavarme las manos para el día de la feridilla. ¿Dónde está baño o la cocina? Así de paso, tiraré sus papeles de la basura. Doña Pilar, quiere acompañarme a usted. Yo es que me encuentro tan cansada. Pues no faltaba más. Para eso estoy aquí. Para ayudarles en todo lo que pueda. Paso usted, hermana, y de paso le enseñaré la casa. Si estos señores no tienen inconveniente. Mujer, está fuerte en su casa. Pase usted, pase. Pase usted primero. Cierra la terraza, señorita. ¿La terraza? ¿Pero por qué? Por cada otra. Pues enfriar nuestro enfermo. Pero si está en la habitación, no importa. Tengo la impresión de que se va a levantar de un momento a otro. Cierrela, por favor. ¿Y por qué ha dicho esto? Yo qué sé. Yo tengo mucho miedo. ¿Qué es yo? Que no tenéis que tener miedo. Que si tenemos miedo, lo vamos a estropear todo. Tienes que estar tranquilos. Ya, pero es que me está poniendo nervioso. Nos mira de forma grana. Sobre todo a mí. Como si me conociera de algo. Narices de la parte de la última mujer. Yo qué sé. Pero que me mira mucho. Y se sonríe siempre, como si nos estuviese tomando el pelo. A mí. Que tenéis que estar tranquilos. ¿Qué coño ha traído hacer una boca? Se puede saber que haces levantado. ¡Arriba con otra! Yo no me voy a la cama hasta que no me digáis quién ha traído la monja. Pues si ya te he dicho. ¿Qué le ha traído el médico? El médico dijo que iba a traer una enfermera, no una monja. Ya, pero están todas ocupadas de público en el programa de Anagosa. Pues que me traigan Anagosa y que se lleven de aquí a la monja. A saber dónde me quiere poner la inyección. Y mi papá me ha dado una tampita. Una tampita. Y me quiere tener una para confesar. Es que yo salto por la ventana. ¡Que el favor de irte a la cama de las pilares! ¿No te basta con haberle echado a todos los planes? ¿Eh? Pues se va la monja. ¡Aquí no es con todo el mundo! ¡Venga! ¡Lulia, llévatelo por favor! ¡Que viene yo! ¡Que encanto de monja! Hoy sí, desde luego han tenido ustedes una suerte con que venga ella porque parece listísima. Sí, pero... ¡Pobre padre! ¿Qué le pasa a su padre? Se ha emocionado un poco al ver una religiosa a su lado. ¿Y por qué esa emoción es que en Caracas no tienen ustedes... ¿galiciosas? No, no es eso. Lo que pasa es que él se imagina que está muy grave. ¡Pero eso es una tontería! Pero en cualquier caso, hemos pensado que igual es mejor llamar a un practicante. Mire usted, doña Carla, permíteme que me meta donde no me llaman. Pero eso que usted dice no se puede hacer en España y estamos en España. Así que si les han mandado a ustedes una monja, se tiene que joder fastidiar con la monja. ¿Entendido? Bueno, y calla, que viene y se da cuenta de todo. ¡Pero qué calor! ¡Qué calor! He traído este jarito con agua para regar la maceta. ¿Ya pueden ustedes abrir la venta? Es verdad. ¿Por qué lo habían cerrado? Se habrá cerrado con el aire. Al abrir por allá adentro, siempre anda un poco de corriente. ¿No es verdad, Lidia? Sí, así es. Pues tienen ustedes un piso muy bonito. ¿Verdad que sí? Y la cocina es una monada. Pero al que no deben devolver ustedes a llamar, es al fontanero que vino ayer por la mañana. ¿Pero ha venido el fontanero ayer por la mañana? Sí, lo llamamos porque el tipo se salía. Y se sigue saliendo, por eso no deben devolver ustedes a llamar. Pero, hermana, ¿cómo es que usted sabe que vino un fontanero ayer por la mañana? Sí, yo no sé nada. Pobrecita de Lidia. Es que he visto en el desagüe unos hilos de estofa. Y un poco de masa, que esto todavía cuesta. Por eso he calculado que vino ayer por la mañana y que además es un chapucero. En el convento en Cabrio tenemos uno que trabaja muy bien y es muy diagoso. Si quieren ustedes luego, ya les dejaré la dirección. Bueno, pues voy a poner la primera nietra de nuestro querido enfermo. ¿Te acompaño? No, no es necesario. Y si rica, no lo hagan ustedes el menor caso. Quisiera que le haga daño para que llamen ustedes un practicante. Ha venido de unos cuando estábamos hablando antes. Pero si estaba en la cocina, ¿cómo va a ir desde allí? Entonces, ¿por qué ha dicho lo del practicante? ¿Y a mí? ¿Por qué me ha llamado Lidia? ¿Le ha dicho usted a mi nombre? Yo no, pero alguno de ustedes le habrá llamado Lidia. Yo no me acuerdo. Ni yo. Yo tampoco lo recuerdo. Bueno, pero eso no tiene ninguna importancia. Pues es bastante desagradable que lo sepa todo y que se meta en todo. ¿Pero qué más les da? Ni ustedes ni yo tenemos nada que esconder. Eso sí, si se llega a meter en uno de esos pisos donde hay trapos sucios, no quiero ni pensarlo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Oyen ustedes? No falla una, lo que ella dijo. ¿Y lo del practicante? ¿No me dirán ustedes que no ha sido gracioso? Pues a mí ya no me está pareciendo nada gracioso. Y yo no quiero que me mire más. ¿Quién? ¿Yo? No, la monja. ¿Dónde vas? ¿A mi cuarto? Pero no vayas para allá. ¿A lo que mire la carrera? ¿Pueden? Es que está un poco nerviosa. Discúlpela. Es que cada vez que oye gritarle a su padre le pasa lo mismo. Es tanto el cariño que siente por él. Sí.